Volví a hacer una peatona. ¿Qué se siente? Una peatona, no hay carro. No hay piqui. Me he puesto mi superfaja hoy, miren. Para que me saque cintura. Eso. 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 Ajustamos, a estos los retos. Ajustamos. Ajustamos. ¿Qué es eso? Tú vienes a entrenar a dormir, o sea, duermes en la casa, duermes acá, te pasas, ¿ah? Cierra el reto para eso. ¿Es en serio? Mariana, ¿qué estás durmiendo en la máquina? Duerme en la cama, duerme... No puedes explicar que viene de la cama, ¿verdad? Oiga. Oiga. Oiga.